General Padilla que también, que me mande el uniforme y mi pistola Dice General Padilla que me mande el uniforme y mi pistola Para corregir el... Claro, yo me presto ¡Eddy, yo me hice! Hay que poner humor a la fiesta, ¿por qué? Esto es de respeto, ¿ya? Humor, todo puede ser cara dura, ¿ya? Cara dura, ropa nueva, ¿no? Puede ser todo ropa nueva, ¿no? ¡Míralos en Caloma! ¡Ahí dice! ¡Mágenes! General Padilla El mayor Luis Ramón Cobay y Mejía Y el ministro ¡Sí, señor! Mucho gusto Con el doctor Gustavo Becerra A él está tan joven y le acaban de salir los cachos que están grandes ¡Eh, sí, señor! ¡Ahí va, más! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oye espíritu! Puedes hacer lo que quieras por olvidarme Puedes hacer un cambio extremo de tu vida Quitarse los ojos por olvidarme Pero yo sé que a Cianito tú no me olvidas ¡Oh! ¡Y a las mujeres! ¡A las mujeres! ¡Yuli! ¡A las mujeres! ¡Guiado! ¡Dijo Galli! ¡Ven! ¡Socorro! Puedes hacer un ejercicio de moda de relletar La jodía, Yuli Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprar un amor en galería Puedes poner el aviso, te lo juro Pero yo no sé, creo que ni se me olvidaría ¡Pésimo! ¡Ay, Yuli! Entonces, ¿para qué estudiamos? Y escoger el colegio caro, ¿para qué? Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres más Puedes votar, Gustavo Monterra Peserri Ay, 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 mi amor, que me entiendes sobre el paso, dime quién Ay, 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 mi amor, yo sabía que tú me quieres más Pero no sé lo que te gana, con ponerte a hablar Que yo que te lo quieres, que estoy loco Que ponerte a lo que estoy creyendo ya Que yo que estás lista pa' la foto A ver, a ver, a ver la oportunidad porque estos días No, vale, baile, baile, baile Este disco revolucionaba el mundo Hasta los sordos oyeron Se acaso una pareja de sordos mudos Entonces, era una muda así como Yuli, así Entonces, vale bola, mi respeto Vale bola Sordos el marido, el esposo y la novia, así Gente de bien millonarios Llegó el momento de la boda, dijo el cura Para William Harker El cura, dijo, el cura, dijo A ver, niña, póngale el anillo El anillo Y la hermana, no Cura, espere, que es que la, ella es sorda Entonces, dijo, el pudique Dijo la pudique ¡Aú! ¡Jueva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Apujón! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Desentimiento! ¡Ay! ¡Oye, Roberto! ¡Apujón! ¡Puede buscar otro sol que te intealumbre! ¡Que se acomode al horario de tu amor! ¡Porque el amor no hace fuerza ni costumbre! ¡Eso se lleva a que adentro en el corazón! Pero el amor que te tengo va en mis versos Es compartir el dolor y las espinas Pero el olor y comida no es almuerzo ¡Eso no se compra en la tienda y en la quinta! ¡Doña Gata! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Que te quedes en el caso! ¡Dime quién! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Yo sé bien que tú me quieres! ¡Yo sé bien! ¡Ay! ¡No sé lo que te gana con ponerte hablar! Que ya que tienes de este rojo A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo pa' la foto ¡A todito le dicen que estoy muerto ya! ¡Que ya me encuentro listo pa' la foto! ¡Ay! Que ya me encuentro listo pa' la foto A todito le dicen que estoy muerto ¡Auuu! ¡Ven con Marigues! ¡Yaú! ¡Bambo! ¡Oye! ¡Aú! ¡Eh! ¡Ay! ¡Oye, Javi! ¡Oye, Raúl! ¡Por pierna muerte!